Gana la elección para la mesa directiva del Congreso, en el supuesto de que se mantengan dos listas, aquella lista que obtiene la mayoría simple de los congresistas presentes. No sabemos cuándo va a ser hoy, ¿no es cierto? Y estamos ahora sí conectados con José Eliche, exoficial mayor del Congreso. Señor Eliche, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches, mis disculpas por estos inconvenientes técnicos, como le dicen. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfectamente. Perfecto, señor Eliche, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo se desarrollaría mañana, por favor, la elección de la mesa directiva, contando con dos listas? Cuéntenos un poco la historia, pero también el lado técnico que mucha población desconoce. Bueno, ustedes muy bien, creo que la introducción que ustedes han hecho es bastante pertinente para empezar, digamos, a contar cómo es el procedimiento, ¿no? Con relación a la posibilidad de una tercera lista ya no es posible, porque es 24 horas antes y ese plazo ya se venció. O sea, solamente van a ser dos y eventualmente, como ustedes han señalado, podría quedar una porque hay cuestionamientos. No a toda la lista necesariamente, aunque hay también de tipo político y de otro tipo, sino que uno de los miembros de la lista ha sido desautorizado, entiendo, por su grupo de una de las listas, de la segunda, ha sido desautorizado por su propio grupo parlamentario. Ajá. Al menos esa es una noticia que tuve hace unas horas. Claro. En fin, ya veremos qué ocurre ahí. Eso justamente quiero preguntarle. Si hay una persona que termina firmando como partícipe de una lista a la mesa directiva y sale el vocero, un vocero alterno a decir no, en la bancada nadie lo eligió, nadie dispuso que él sea el candidato, ¿quién decide si continúa o no la lista? Es que tenemos un problema. Hay un problema en el fraseo del texto del artículo 12 del reglamento del Congreso, que es el que regula la elección de la mesa directiva, tanto para el inicio de un periodo parlamentario de cinco años, cuanto para el inicio del periodo anual de sesiones de cada año, como es el caso ahora. Entonces, ahí se señala que parece que se dijera, empieza así, que al inicio del periodo parlamentario, es decir, a puertas de iniciar los cinco años de un nuevo Congreso, los congresistas, porque no hay grupos parlamentarios conformados, proponen a quienes se integrarían la mesa directiva. Pero, inmediatamente también hay un fraseo confuso que llevaría, digamos, a concluir que también pueden hacerlo los congresistas durante, al inicio de cada periodo parlamentario. Esa confusión ya ha causado problemas antes y se ha debido corregir, es decir, aclarar este artículo. No sé cómo lo están procesando, pero seguramente están discutiéndolo de esa manera. Es más, no me queda duda que habrá más de un asesor que dirá, no, pero el reglamento dice eso, si se puede y qué sé yo, y no tiene, no necesita la autorización del grupo parlamentario. Lo lógico es que sea por iniciativa de los grupos parlamentarios en tanto ya todos están constituidos, ¿no? Al margen, pues, del problema político fundamental que hay en el Congreso, que está hiper fraccionado en 12 o 13 grupos, ya no sé cuántos son, pero ha llegado a un fraccionamiento histórico, ¿no? En el sentido de que es el más grande que se ha visto en toda la historia del Congreso. Pero, señor Eliche, sin embargo, sobre la base de este oficio que mandó el congresista Martí Corena, vocero alterno de Perú Bicentenario, cuando le solicita al presidente del Parlamento, cuando él dice desautoriza firma de vocero de bancada Perú Bicentenario en la lista número 2, ¿esta situación, hay alguna instancia dirimente, alguien que determina si procede o no procede la petición de este vocero alterno que dice que su bancada no va a participar de ninguna lista de mesa directiva? Una instancia inmediata no hay, no hay, no hay. Lo que pasa es que estas cosas no debían suceder, suceden por el fraccionamiento, por la ignorancia con relación a las instituciones parlamentarias, ¿no es cierto? Me imagino que ahí el que debe estar como piñate es el oficial mayor, bueno, él tiene que sujetarse a los precedentes y a lo que dice el reglamento del Congreso, y cuando revisen los precedentes probablemente van a ver cómo se resolvió en alguna otra ocasión en que este problema se suscitó, pero que no llegó a mayores, ¿no? Yo pienso que debían ser los grupos parlamentarios, pero le advierto que no está claro en el artículo 12 del reglamento del Congreso. Eso es, ¿no? Ahora, este, tenemos pues una, yo no quisiera, porque ustedes me han pedido que haga, digamos, más o menos una exposición pequeña, por supuesto, sobre cómo es el procedimiento, ¿no? Porque los temas, para el tema político que hay detrás de la mesa directiva hay mucho por hablar, ¿no? En cuanto al, si quieren al final lo hacemos, si lo tienen a bien, pero entiendo que quisieran que explique cómo es el procedimiento, ¿verdad? Y yo tengo otra pregunta, por favor, porque ambas listas tienen personajes cuestionados, porque hay investigaciones de parte, voy por la lista uno, Alejandro Soto tiene 55 investigaciones fiscales, Gualdemar Sarrón tiene investigaciones por lavado de activos. En la lista dos tenemos al señor Aragón, sindicado como uno de los niños. ¿Dentro del reglamento del Congreso ¿no hay una prohibición de que sean personas con investigaciones? ¿O que estén dentro de la Comisión de Ética castigados? No hay una prohibición expresa por mil razones, ¿no? Por este, porque la, por la presunción de inocencia, no sé en qué estado está cada uno de esos procesos. Que alguien tenga pues un proceso penal por abuso de autoridad, siendo autoridad, no me extrañaría, ¿no? Es muy sencillo iniciar un proceso así y generalmente quede en nada en la mayoría de casos. Pero que tenga más de 10, 20, 30, que hablemos de 50 procesos, mire, yo no pondría a nadie con un, con una, con un currículum así como candidato a un cargo de la mesa directiva del Congreso, menos aún en las circunstancias actuales. Pero eso es lo que, eso es lo que tenemos ahora como parlamento y el origen de todo el problema es que no hay pues un sistema de partidos lo suficientemente sólidos para que sostenga en modo de grupos parlamentarios en el Congreso al Congreso mismo, ¿no? Es decir, como una institución sólida que sean capaces de imponer orden y disciplina. No hay presidente del Congreso, no importa quién sea que pueda disciplinar a los parlamentarios, salvo aplicando las reglas del reglamento del Congreso y del Código de Ética Parlamentaria, que también es parte del reglamento del Congreso, pero que tiene unas disposiciones algo distintas. Salvo eso, no hay modo de poner disciplina en el Congreso si es que no hay grupos parlamentarios integrados, sólidos, ¿no? Y como ustedes ven, son grupos parlamentarios que prácticamente se han formado para no perder los beneficios, en muchos casos incluso administrativos, de la pertenencia a un grupo parlamentario y también los beneficios políticos, ¿no? Como participar en los órganos directivos, tener un, cumplir un rol importante en las comisiones parlamentarias, etcétera, etcétera. Es decir, es como un mercado. Nuestro Congreso realmente hiperfraccionado, yo lo he dicho en varias oportunidades y de repente puede sonar extremo, no es viable, no es viable, no hay manera. Si tú quieres debilitar un parlamento, lo fraccionas y ya está totalmente debilitado. Eso es lo que nos está ocurriendo. O sea, tenemos una crisis de representación política grave que además, ¿no? Es el problema central de la política peruana que afecta a otros ámbitos de la vida nacional como el económico, en general el social, las expectativas y la confianza con relación a la democracia, una serie, ¿no? De perturbaciones, digamos, en la sociedad peruana que no debían ocurrir ya porque conocemos el problema pero no hemos hecho nada por resolverlo, ¿no? Eso es. Ahora, señor Eliche, ¿cuál es el procedimiento del día de mañana? Mañana el procedimiento, bueno, es el de siempre, ¿no? A la hora citada se va a verificar primero el quórum. Ojo, que el quórum para las sesiones del pleno es la mitad más uno de los congresistas hábiles, es decir, 130 menos los que están con licencia y están suspendidos. No sé si hay suspendidos pero debe haber algunos con licencia. La mitad más uno es el quórum para iniciar la sesión. Se inicia la sesión y entonces se leen pues los documentos o las normas reglamentarias que tienen que ver con la elección e inmediatamente el presidente anuncia que se va a llevar a cabo el acto electoral y nombra a los escrutadores, que son dos congresistas que con cierta independencia o podrían ser también representantes de las listas que participan, suben a la mesa y acompañan al presidente en el proceso electoral verificando, digamos, que todo se haga de acuerdo con el artículo 12 del reglamento del Congreso. Firman todas las cédulas, etcétera, con el presidente también y esas cédulas son distribuidas entre los congresistas. Se suspende la sesión por unos minutos para que llenen la cédula con la intención de su voto. Inmediatamente se empieza a llamar a los congresistas en orden alfabético para que voten. Se inicia la votación con el voto del presidente del Congreso, los miembros de la mesa directiva y los escrutadores y después se sigue en orden alfabético. Al final el presidente hace un llamado a los congresistas que en su momento no votaron para que voten si están presentes. Perfecto, entonces después se procede al conteo abierto público de cada uno de los votos. Para eso están los escrutadores. Ustedes han visto que muestran el voto de modo tal que nadie tenga dudas. Y finalmente se declara, se anuncia el resultado. Gana la elección para la mesa directiva del Congreso en el supuesto de que sean o que se mantengan dos listas. Aquella lista que obtiene la mayoría simple de los congresistas presentes. No sabemos cuánto va a ser hoy. Hoy día no podemos saber cuánto va a ser mañana de los congresistas presentes. No es mayoría calificada de mitad más uno del número leal de congresistas. Es mayoría simple de los congresistas presentes luego de verificado el voto. Eso es. Si ninguna de las listas alcanzara esa mayoría que el presidente declara antes de iniciar el conteo, se va a una segunda votación de inmediato, a una segunda vuelta. En esa segunda vuelta gana la lista que obtenga la mayor cantidad de votos. No importa qué número sea. Esa lista gana. Pueden ser 40 votos, pueden ser 30 votos. Gana esa lista. Y así es. Inmediatamente se procede al juramento. El presidente del Congreso hace la proclamación de los resultados. Le toma juramento al nuevo presidente del Congreso y el nuevo presidente del Congreso le toma juramento a los nuevos presidentes. Y ya está. Y se comunica el resultado de la votación al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los demás organismos constitucionales autónomos, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Y ya está. Y esa es la elección de la mesa directiva del Congreso. Ahora, yo tengo una pregunta crucial. Hoy día el señor Aragón ha invitado a un debate al señor Alejandro Soto de la lista 1 diciendo mañana a las 9 de la mañana queremos debatir sobre temas como educación, como salud y los planteamientos suponen a que fuese para un cargo de presidente o de alcalde o de gobernador regional. Es una situación atípica. ¿Es parte permitido en el reglamento del Congreso un debate previo a la elección? Bueno, no está prohibido. Son políticos, pueden hacer eso, ¿no? Pero el señor Aragón debería saber, el congresista Aragón, que el presidente del Congreso y la mesa directiva del Congreso no determinan la agenda del Congreso. Quienes determinan la agenda del Congreso son los grupos parlamentarios que están representados en el Consejo Directivo. Y eventualmente podrían también hacerlo en la Junta de Portavoces, que no es una entidad a dos para esto, pero a veces adquiere, digamos, un poder importante en el orden político. Entonces, la mesa directiva y el presidente del Congreso no determina el contenido de la agenda del Congreso. Puede negociar, puede convocar a los representantes o a los portavoces de los grupos parlamentarios y proponer una agenda que no estaría nada mal, por supuesto, porque eso es lo que necesitamos hace tiempo, ¿no? Hace años. Pero, bueno, como curiosidad, pues, si es que se da el debate, ahí lo veremos. ¿Y cuál es entonces la relevancia de una mesa directiva? Porque en el extremo del debate que está planteando Aragón es como que la mesa directiva, como el presidente del Parlamento, tiene el poder de decisión suficientemente sobre el resto de las bancadas. No. La mesa directiva dirige los debates del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, de la Junta de Portavoces, del Consejo Directivo. Y el presidente, por supuesto, es el representante del Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrolla la agenda durante las sesiones del Pleno y dirige los debates, reitero, de acuerdo a lo que el Consejo Directivo define como agenda semanal del Congreso de la República. También se puede definir una agenda de un plazo más largo, ¿no? Por acuerdo a los grupos parlamentarios, sería lo ideal. Pero, bueno, no se está haciendo desde hace mucho tiempo. Y, bueno, sí el presidente del Congreso puede introducir algunos asuntos por su propia decepción, pero son circunstanciales. Por ejemplo, la declaración de guerra, cuando se presenta un caso, lo que estamos al borde de una guerra, y entonces el presidente, en este caso la presidenta, le dice, ¿sabe qué? Ya no, ya no vamos para más, hay que dar la guerra a perigo. Entonces el presidente dice, el Poder Ejecutivo nos ha pedido esto de urgencia, hay que declarar la guerra, y introduce el tema. O si no, también la firma de la paz. También los pedidos urgentes del presidente, en este caso de la presidenta de la República, para salir del territorio nacional. Y ese tipo de asuntos, nada más, son cuatro, no me acuerdo los otros dos. Nada más, pero no son relevantes, por supuesto, pero no son del tipo, por ejemplo, yo quiero, como presidente del Congreso, decido que el proyecto de ley tanto sobre tal tema tenga prioridad en el debate. Eso no puede hacer, no tiene esa potestad. Entonces, lo que pasa es que este es otro problema, además del problema de no tener grupos sólidos, y además coherentes en su mensaje, tenemos el problema de la falta, no se ha hecho el esfuerzo para conocer profundamente las instituciones parlamentarias. Entonces, claro, se dice cualquier cosa, las personas que no han leído el reglamento, que no saben, y que no tienen por qué saber. Entonces, va a haber un debate entre los futuros probables presidentes del Congreso sobre un plan parlamentario. Pues no, si no hay acuerdo de los grupos parlamentarios, no hay plan parlamentario. Y hace algunos años, cuando hablamos de un presidente del Congreso, hablamos de un futuro presidente del país. En este año, ninguno de ellos ha presentado un acuerdo. Claro, acá se está jugando eso también. Sí. Claro, la señora Boluarte, no sé si renunciará, si en adelante de elecciones no hay ningún problema, pero si subamos renuncia o es vacada, quien asume la presidencia de manera transitoria, esa expresión, presidente transitorio, en realidad en la Constitución no existe, presidente de la República. Quien asume la presidencia temporalmente, digamos, convocando elecciones de inmediato apenas la asume, es quien preside el Congreso. Y quien asume la presidencia del Congreso, no como presidente del Congreso, sino como vicepresidente que asume la presidencia del Congreso, es quien es el vicepresidente en la mesa directiva del Congreso. Entonces, eso es. Ahora, bueno, me imagino que ya habrán calificado o habrán previsto, porque no hay que pensar en esa posibilidad, y los parlamentarios sabrán, por lo menos los que proponen la lista uno, que el congresista Soto sería el indicado, en caso de que eso sucediera, para asumir el cargo de presidente de la República de manera temporal. Me imagino, no lo sé. Y Guerra García sería presidente del Congreso, ¿no? Claro, que si ustedes dicen que tiene una cantidad de procesos penales, además por ahí he escuchado que tiene como doce querellas con periodistas y demás, bueno, no lo sé, ¿no? Entonces, pero ese es el Congreso que tenemos. Lo de la mesa directiva, quiero ser sincero con ustedes, que mañana me parece casi anecdótico, ¿no? Sin, digamos, quitarle valor a algunas personas que pueden estar ahí, en fin, pero yo no los conozco muy bien, pero me parece anecdótico, porque eso no va a solucionar ningún problema en el Congreso, ninguno, ni en el país. Bien, muchas gracias.